La fórmula de la vida, en nuestra música Que bárbaro maestro, íbamos con más sentimiento Y ya tu sabes con quien, José Inga Tu pechito latino Oye mujer, eres encantadora, pero malvada mujer Niuca tuya yurasca, a la jita carca, a seridita amadí, suma tapurica Niuca tuya yurasca, a la jita carca, a seridita amadí, suma tapurica Kamba caprichos mantan, niuca wankuliran Manapisco yaskawa, unankawakakun Kamba caprichos mantan, niuca wankuliran Manapisco yaskawa, unankawakakun Oye, malamor, escucha esto, te entregué mis mejores días, lo mejor de mi vida te di, pero tú nunca supiste valorar. Ese gran amor que te entregué, y ahí va mi saludo, allá en Queen, Nueva York, para Víctor Guanolema, y como le decimos a Isay Nata, ya te olvidé, ya te olvidé. Después de mucho tiempo, te borré de mi vida, te saqué de mi mente, borré todo el recuerdo. Después de mucho tiempo, te borré de mi vida, te saqué de mi mente, borré todo el recuerdo. El amor y el cariño, así es en esta vida, así como se gana, así mismo se pierde. Ahora sí puedo entender, por qué ya no estás a mi lado. Así como te quise, así voy a olvidarte, no queda otro camino, buscar otro cariño. Así como te quise, así como te quise, así voy a olvidarte, no queda otro camino, buscar otro cariño. Fuiste mala conmigo, cuando yo más te quise, aunque no seas conmigo, un día me la pagas. Ahora sí, lárgate, fuera de mi camino, fue un error estar a tu lado, tú solita te buscaste. Y no reclames por tu orgullo, porque ya será tarde mujer, y esto fue, desde Norteamérica para el mundo, con mucho cariño. J.I. Producciones, vamos por más.